Mi vida, yo sé que te amaría, sé que en este momento sientes que no podrías volver a amar aun así, dame una oportunidad de mostrarte que te amo Cuando vi tus sonrisas, supe que estaría junto a ti Juntos por siempre Cuando me acerqué a salir yo te invité Me dijiste que jamás volverías a amar Él se hizo daño y también te engañó, pero deja mostrarte que ese no soy yo Es difícil volver a confiar, hazlo y te enseñaré a amar Nunca te haré llorar, nunca te voy a cantar, prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, yo seré Te daré llorar, nunca te voy a cantar, nunca te voy a cantar, prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré 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 Sufrimiento Nunca te daré mi ser, siempre seré Nunca te haré llorar, nunca te voy a cantar, prefiero morir que vivir sin ti Nunca te haré llorar, nunca te voy a cantar, prefiero morir que vivir sin ti Te daré mi ser, siempre seré Por iría, por iría, no pudiera vivir Me daría tu corazón, tu malote La que haría, tu malo, no hay nada Me encantó, me lloran, ya Te puedo dar un día, tu malo Me daría tu canción, mi vida Me daría tu corazón, mi vida Me daría tu corazón, me lloran, ya Te puedo dar un día, tu malo Me daría tu corazón, mi vida Me daría tu corazón, mi vida